Hola amigos, disminuí otro video de trabajar desde casa, sumo un canal que está asociado con derrotar a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor pagina para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar a la crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor pagina, cómo trabajarla, cómo registrar, cómo activar vuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, etc. Y aquí en derrotar a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda, podemos pinchar y ver cómo registrar y activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo empezar a trabajar la web y muchísimos vídeos más, son muy cortos y os aconsejo que lo veáis. Y aquí en derrotar a la crisis todos los martes a las 8 menos 10 hora española tenemos conferencia con Pepola Sergio de derrotar a la crisis y nos explica la web completamente y sus inicios, cómo empezó en este mundo. Tan bonito. Y entonces os aconsejo que lo veáis. Si no sabéis a qué hora en vuestro país me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y os lo diré. Bueno, dicho esto, en el vídeo de hoy vamos a ir con otro pago conseguido por derrotar a la crisis. En este caso es otra de las páginas que estamos trabajando, Scarlet Click, de 78 dólares a través de Paypal, como estáis viendo aquí. Estáis viendo, esta Scarlet Click es digamos un portal estilo PTC en el que vamos a ganar dinero viendo anuncios de cualquier parte del mundo. Todavía no habíamos solicitado ningún pago, derrotar a la crisis. Y confiábamos en los más de 8 años que lleva operando en este sector y pagando sin ningún problema. Porque hay muchas personas que están diciendo que Scarlet Click no paga, que esto, que lo otro, pues aquí demostramos que está pagando. Y que sigue pagando después de 8 años. Para que lo sepáis. En derrotar a la crisis nos basamos en nuestras experiencias personales para trabajar, recomendar y calificar las páginas. Entonces en derrotar a la crisis como en mi canal de Trabaja Desde Casa. Vamos siempre a informaros de todo. Si alguna página paga, si no paga, sacaremos noticias, sacaremos alguna página nueva. Siempre aquí se está renovando constantemente. Aquí lo que se ha hecho es pedir dos pagos que nos han enviado por el procededor de pago Paypal. Ya que el máximo que se puede solicitar en una sola vez son de 40 dólares. Y nosotros hemos solicitado 80 dólares que al final se han quedado en unos 78 dólares. Lo que nos han quitado son 2 dólares lo que le ha quitado a derrotar a crisis. Debido a las comisiones que nos han cobrado. Aquí abajo os deja el pago. Y recordad que podéis poner vuestro link de referido en la sección afiliado de nuestra web. Para que este artículo y todos los demás lleven nuestro enlace de referido. Lo primero que tenéis que hacer de todo es, debajo del vídeo, os dejo derrotar a crisis afiliado. Pincháis en link y os llevará para que se podáis registrar aquí. Voy a ver. Os va a llevar a esta pestaña aquí. Aquí simplemente vais a poner usuario. Usuario, email, contraseña, acepto término y condiciones y le doy a registrar. Nos llegará un link de confirmación. Entramos en el correo, pinchamos el link. El correo que hayamos puesto, pinchamos el link y ya estamos confirmados. Simplemente metemos los datos y ya con eso estamos dentro de la web. Ya, me tenéis para mí, para lo que queráis. Yo os ayudaré en todo lo que esté en mis manos. Eso por supuesto. Para que lo sepáis. Bueno, dicho esto, vamos a ir para abajo. Aquí postdata. Cada uno de los pagos han sido enviados 7 días después de solicitarlos. Tal y como se indica en los términos y condiciones que el click paga. Para que sepáis que siempre ustedes lo pedís. Por ejemplo, hoy hasta dentro de una semana no os lo van a enviar a vuestra cuenta de Paypal. Para que lo sepáis. Y aquí tiene un banner y un botón para que se registre siempre a través de la rota de la crisis. Para registrar siempre a través de la persona que os trajo. Igual como ustedes la veis con otra persona. La traeréis y se registra a través vuestra. Esto siempre para ayudarnos entre todos. Esto es una gran familia y nos ayudamos entre todos. Y aquí abajo está el pago. Vamos a ir para abajo. Como estáis viendo. Y aquí está el pago. Ha puesto solamente uno que es de 39,19 euros. Y aquí abajo está el otro. Yo creí que había puesto uno pero no. Ha puesto los dos de Paypal. Como estoy viendo aquí 39,19 dólares. Estoy viendo el 10 de mayo del 2017. Y aquí abajo el otro. 38,79 dólares el 18 de mayo del 2017. Entonces he esperado a que le lleguen los dos pagos para subirlo el post. Como estoy viendo aquí. Y para que veáis que esta página sigue pagando. Y aquí hay otro banner y otro bono para que se registre. Bueno, dicho esto. Espero que haya dado claro que esta página paga. Debajo del vídeo me podéis poner en comentarios lo que queráis. Siempre os ayudaré en todo lo que esté en mis manos. Ya os digo que tenéis que registrar. Lo primero que tenéis que hacer es registrar en Derrotada Crisis. Os lo que dejo debajo del vídeo. Y también os voy a dejar el post. Dejarle clic para que los veáis. Y también os voy a dejar. Si no me acuerdo de dejaros el link de la conferencia. Me lo decís. Y yo lo pongo directamente. Debajo del vídeo para que os lo tengáis. Bueno, he dicho esto. Como digo en todos mis vídeos. Si no estoy suscrito a mi canal. Se podéis suscribir y pasar cuando no subo los vídeos. Y le podéis dar el cedito que está para arriba. No os cuesta nada. Me ha sido un favor un montón de grande. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Venga, adiós!